¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes casi un mes así. ¿Estás bien? ¿Quieres un mazapán o algo? ¿Hm? ¡Ah! ¡Norte! ¡No me digas que...! ¿Tú también lo olvidaste? ¡Responde! ¡Ah! ¡No! ¡Creo! ¿No lo recuerdas? ¡Vamos, Norte! ¡Todo se va acomodando! ¡Piénsalo! ¡Ah, canejo! ¡A este ya se le subió la cosa! ¡Pinche loco! ¡Por estas cosas no le doy cajeta al huerco! ¡No! ¡Por fin! ¡Después de siglos de espera! ¡Él va a regresar! ¡Con la salida del sol! ¡Ah! ¡Él resurgirá del horizonte! ¡Glorioso! ¡Tal y como nos lo prometió! ¡Mi poderosísimo Ketsakoa ¡Regresará! ¡Mijo! ¡Por eso todos en Latinoamérica nos hacen burla! ¡No mame! ¡Bájale a tu chacra, va! Eh, Zur, ¿no me quieres dar de tu concha? ¿Ah? ¡Clarín Corneta, Sarge! ¡Me hubieras dicho antes de pegarle la mordidota! ¡Pero toma la mitad! ¡Gracias, Che! ¡Pero yo lo hago de la concha que traes allá abajo! ¡Ah, Chirrion! ¿Se me cayó al piso o en la ropa? ¡Chale! ¡Y era mi playerita! ¡Si vos querés, yo te puedo ayudar a limpiar! ¡Ya verás que será divertido! ¡Ay, Chuto! ¡Mi conchita! ¡Y era de vainilla, güey! ¡Me creo que eres muy dulce! ¿Y si probamos? Tienes exactamente un segundo para darme un chorro de razones para no meterte una bala por el ojete ¡Ay, boludo! O lo único dulce que vas a probar son la bola de chingazos que te voy a meter por andar de listillo, puñetas ¡Hola, Norte! ¡Oye! ¿Me das 10 varitos para otra conchita? Es que Argentina tiró la que tenía sin querer ¿Qué? O sea que también le tiraste su conchita ¡Ah, Perú! ¡Vení! ¡Ayúdame! ¡Controla a tu macho loco! ¡Ahúdame! Lo acepto Con esto seremos inseparables y... ¿Habla ahí en serio? ¡Por la cresta, güey! ¡No me lo creo! ¿Qué de mo... ¡Gracias, güey! ¡Yo sabía que también me... ¡Ora, pinches crinkle pendejo! ¿Qué te traes, hijo de tu chingada madre? ¿Qué, güey? ¡Oye, que tú no haré México, culiao! No soy México, pero sí su dueño, de los tres ¿Qué quieres? Pido tiempo y dinero, sé concreto ¿De ti? Nada, México me ha hablado de ti, no vaya a ser que me salga mal la cosa contigo, güey Ja, bueno, supongo que tú eres amigo de Norte y Sur, me lo suponía Centro no es tan estúpido como ellos, en fin, tengo cosas más importantes que hacer Más te vale que te diviertas estos cinco años restantes El sexenio que viene, ni de chiste verás a México, a ninguno de los tres Eso ya lo veremos, México no te va a dejar regresar Oye, grandote, ¿de casualidad te llamas lluvia? No, ¿por qué? Es que cada vez que te me apareces, me mojas ¿Una flor? ¿Eso lo hacen por amistad o por...? ¿Es que acaso escupo al hablar? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 mi ruso, creo que te me confundiste un poco O es otro de tus chistes sobre mi altura No, bueno, tal vez, pero hoy no O mi clima frío te molesta Puedo darte mi bufanda si quieres ¡No, chingada! ¡No me entiendes! Yo solo quería lanzarte un piropo por lo guapote que estás Pero, o eres muy inocente o un pendejo Así que, órale, chile, vámonos a la chingada No entendí Maldición Creo que ahora sí me mamé con las aguitas locas, caray Se me hace que me voy a chingar un buen pozolín Sapo, culiao, cállate, conchetomare, me molesta todo, hueón ¿Tú? ¿Qué falta, conchetomare? ¡No mames! Puta que este abueno ya va a empezar con sus dramas de telenovela Chile, ¿por qué te juntai con pura malaca? ¡Chile, la martija! Si que este abueno me machaca el cerebro, gil culiao ¡Cállate ya! ¡Horra, culero! ¿Por qué me pegas? ¡Si todo este rollo es tu culpa! ¡Mi culpa! ¡Si! ¡Si! ¡Se supone que tú me ibas a cuidar, chinga! ¡Que pegas con tu pinche servicio, la martija estúpida! ¡Ajá, tu culiao! ¿Y quién me cuidaba a mí, cara de puta? ¿Ah? ¡Girazo de mierda, hueón! Y la víctima aquí soy yo, chucha, hueón Pueden callarse, maldita sea No me friegues No jodas, levanto el otro gil O sea que también me cogió el ruso, cabrón ¡Ey, tranquilo! Eres un ridículo, ya deja de hacerte el Larry Además, ¿quién dijo que el pisao fuiste tuyo? De entre los tres solo uno se tiene que preocupar Y no eres tú o yo ¿Mmm? Ehhh, aguanta ¿Quieres decir que... ¿Nos chingamos al Rusia? ¡Ushta! ¡Si! ¡Aún soy virgen! ¡Si! ¡Si! ¡Wonora Tabate! Ehhh... ¡Sukafliat! Yo no soy gay Los gays me dan asco A menos que sean hombres ¡Entonces vénganse pa' acá mi florecilla! ¡Que ya llegó su jardinero! ¡Honey! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás llorando? Tu... Tuve una pesadilla Y... Tú... Te estabas muriendo Y yo... No podía hacer nada por ti Y... ¡Hey, hey, hey! Calma, honey Nada de eso es real Además, yo nunca te lastimaría haciendo que me vieras así, mi amor I love you Y es por eso que estoy aquí Ok, honey It's ok Te amo, tonto Dios, mándame una señal ¡Ahora! Te pasaste de ver No me refería a esta señal ¿Eh? ¡Pero! ¿Por qué gritas tan temprano? ¿Por qué dejas eso ahí? ¿Acaso quieres que crean que somos raritos? Pero si está limpio No me importa si está limpio o no Ese no es su lugar No puede ser que me despierte solo por esto ¡Porque ya es la quinta vez que lo dejas así! Todos aquí sabemos con quién meterse y con quién no Aunque... A mí... Me entristece que siempre sea de esta manera El rico da la orden Pero el pobre es el que dispara ¡Maldición! ¿Qué podría ser peor que esto? Lo peor sería que no nos paguen por la labor Ja, ja, ja Eres un hijo de... ¿A que no adivinas quién está a punto de caer con su propia moneda? Hmm... Tú ¿Eh? ¡Maldición Usa! ¿Qué es esto? Nada Pobre China Creo que alguien debería tomar su lugar en el mundo Lástima padre Tendré que cerrar las fronteras con mis hermanos ¡Joder! Realmente me sorprendes Les aseguro que con este plan estaremos incluso sobre los asiáticos Che, esto está perfecto ¿Qué podría salir mal? ¿Ah? ¿Ah? ¡No! ¡Colombia! ¡Te lo suplico! ¡Estaba a punto de alcanzar la gloria! Ecuador, tienes que admitir que esto ya se salió de control ¡Te daré mi dinero! ¡Mi casa! ¡Mi alma! ¡Pero por favor, dame aunque sea una hora! ¿Ves? Hasta suenas como un adicto Mex, presume tu comprometido Tequila No mames, estás grabando Eso parece Obvio, con fotos no es suficiente ¿Y qué le pondrás de título? De seguro, mi esposo comprometido con mi hermano porque no le firme el divorcio Solo espero no ver otro maldito anillo en esa mano No chingué, ni que fuera qué o qué Takito, ¿dónde quieres que sea la boda? Mmm... Espero que un día me perdones Tú sabes que le digo al Yuma Aquí los caribeños no le tenemos a nada ¿Ah? Bueno, solo algunas cosas ¿Podrían ver las cosas desde mi perspectiva? Los voy a patear a todos Soñé contigo ¿Cuánto dure? México no puede ser bueno en todo Seguro es malo besando De hecho, también es bueno en eso ¿Qué? ¿Qué? México está de nuestro lado ¿Ah? Right ¿Qué? ¡Ahí los vidrios! ¡Se la lavan! ¿México? ¡México! Voy a salir Tanto trabajo me dio hambre Compra un hot dog para mí Con mucho ketchup y mostaza ¿Entendido? ¡Cómete tu propia salchicha! Umm... Oye... Voy contigo ¿Qué? ¿Tu propia salchicha no es suficiente? ¿Quizás es demasiado pequeña? Hmmm... ¡Jejejejejejejeje! Creo que necesito estar solo ahora mismo Gracias por estar a solas conmigo, México ¡Jejejejeje! No te preocupes Ferocito todo va a ir bien ¿Ah? Chile... ¿Qué sucede? ¿Por qué estas siendo bueno conmigo? Quieres que te cocine algo, verdad? Solo trato de animarte, pero por un ceviche no me quejo, Buu. Bueno. ¿Cómo es que lo hacen? Yo qué sé, pibe. No se me re sencillo. El amor es una paloma. Viene, se va y se caga. ¿Estás bien? Tan bien como ustedes. Entonces estás hecho una mierda. ¿Qué te sabías? Bien. No la cagues. Solo actúa normal. Ya me perdí en la conversación. ¿Qué hago? ¿Y bien? ¿Qué dices? ¿Aceptas? Sí, claro. No veo problema. Oye, ¿sigues saliendo con Corea del Norte? ¿Qué? Hace 12 años rompiste sus relaciones con él, por petición de Usa. ¿Qué creen amigos? ¿Estás bien, Perú? Sí, solo recordé que debo enviar un mensaje. No estaba tan borracho anoche. Intentaste pintarnos a todos con un resaltador. ¡Aléjate, weón! Paso, no gracias, pero... ¿Qué pal, Tatamare? Hey, Arge. Wow, sí que luces mal. ¿Quieres un té? No. ¿Por qué no? Estás que tiemblas de frío. Porque el té es de inglesa. Estás de joda, ¿verdad? Por dios. ¿Quién buscaría quitarme a México a las 3 de la mañana? Vaya. Ya son las 3 de la mañana. ¡Qué chingona está tu vieja! ¿Qué dijiste? Oh, perdona. ¡Nuestra vieja! ¡Mmm! ¡Rage! ¿Qué? Eh... Te traje esto. ¡Eso es para mí! ¿Qué mierda? Sí. ¡Gracias! ¡Qué amable de ti! ¡Te amo! De nada, yo también te amo Rage, ¿estás bromeando? Tú y el comunista han estado casados desde hace seis años Pero qué mierda Cállate Música